¿Por qué tenemos una caja metálica? Porque lo que vamos a fabricar exactamente es un hornillo de supervivencia, tanto para cocinar como para calentarlo. Y el combustible es la parafina. ¿Qué es la parafina? La cera de las velas, eso es parafina. ¿Vale? Entonces, mañana, por la noche, cuando demos la charla de medios de supervivencia y de abrigarse y de evitar el frío en el monte ante situaciones difíciles que sea de evitar, una de las piezas que vamos a hablar, que debería de ir siempre en una saca de supervivencia o en un equipo de supervivencia, es un hornillo de estos. Yo no los he tenido, tengo tres en concreto, uno más pequeño para hacer espeleología, que es de este tamaño, más o menos así. Yo no los he tenido nunca encendidos hasta que se agoten. Pero gente que sí que los ha tenido hasta agotarse, dice que pueden llegar a durar cuatro horas encendidos. Y cuatro horas encendidos son muchas horas encendidas. Una vez encendido el hornillo, o bien con una manta americana, que la venden en el corte inglés, la venden en el de calor, la venden en cualquier sitio. Y una manta de supervivencia, que son estas plateadas, que veis que se utilizan también en accidentes de carretera, te la pones encima, encendes la vela y te mantiene caliente, pero a la perfección. O bien puedes cocinar con ella, colocando un par de piedras a los lados, encendiéndola y el poder calorífico que hace es impresionante. Hemos dicho que quería que trajereis mechas. Están ahí. Estas mechas son las que se compran en cualquier barba asiático y tal, que son las que se utilizan para las antorchas estas de las fiestas de los jardines. Que se hacen en los jardines del aire libre, que se meten y hay petróleo y se va humedeciendo. No vamos a gastar una mecha entera. Y el cúter es porque ahora cuando saquemos las velas del plástico, que lo tiraremos, nos quedaremos con la cera y lo que vamos a hacer va a ser fabricar la parafina. Intentaremos cortar con el cúter, la vela de tal manera, porque eso os vais a poner ahora vosotros a hacerlo, de intentar no romper la mecha. ¿Por qué? En el caso de estos cirios, veis, por eso aconsejaba yo de este tipo de cirios, la mecha ya la vamos a sacar. ¿Por qué? Porque luego esta mecha también, aparte de esa, la utilizaremos también para el hornillo. Trocearemos bien la cera. Veis que he traído este bote de cocina, este bote de cristal normal y corriente de garbanzos. Queda un poco de parafina de otros hornillos que yo he hecho. Por ejemplo, Paula se llevó una a la lugavería, pero luego al final se lo dejó en no sé dónde, no lo utiliza. ¿Vale? Y en la cocina tenemos ya preparado un cazo con agua caliente. ¿Para qué? Para echar aquí la cera, meterlo al baño María y entonces la parafina se derrete. Al hacerse toda la parafina líquida, que ahora lo veréis, la cera, la parafina, la verteremos en esta jarra y iremos llenando los hornillos. Pero claro, el hornillo no se puede llenar solo de cera, porque un hornillo lleno de cera no tiene la materia de combustible ni lo sujeta, ni sujeta la parafina. Sería una vela normal y corriente que no ardería, o que ardería solo parcialmente por la vela y que cuando se fundiera y se coge la temperatura de la parafina, la vela se iría. Se iría a los cartones de mecha hacia abajo. Hemos traído cartones y ahora vosotros os vais a ir ayudando, ¿vale? Y se trata de este cartón en concreto de que la de la parafina. Voy a coger un cartón que es por más pequeños, ¿vale? ¿De qué se trata ahora? De que cogeis vuestras cajas y cortéis calculando el ancho de la caja. ¿Entendéis lo que os quiero decir? ¿Eh? El ancho de la caja. Pues yo veo que la caja va por aquí, ¿vale? Pues yo más o menos voy a cortar por aquí. Intentar por favor no rayar la mesa, que para eso hemos puesto aquí. No, 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 no. No rayemos la mesa porque los putes son muy peligrosos para ver si los tienen que no lear la caja. Y hemos hecho una tira, ¿vale? Hemos hecho una tira. ¿Y qué se trata? Ahora iremos haciendo más. Se trata de que hay que hacer una espiral. en la cual meteremos en medio la mecha, ¿veis?, la mecha que hemos comprado, la vamos a ir enrollando, es tan sencillo, se hace más rápido de lo que pensáis y el resultado es espectacular, por eso las cajas tenían que ser metálicas y por eso tenían que tener tapa, porque una vez el hornillo encendido, la manera de apagarlo es sofocándolo, se corta el oxígeno y deja de arder el hornillo y así se puede llevar en la mochila también, perfectamente, sin que manche. ¿Veis lo que estoy haciendo? ¿Por qué cogemos cartón de este que tiene, he aconsejado, pues mira, este precisamente tiene poco, ahora cortaré de alguno que tenga hueco en medio, no hay ninguno de huecos, ¿este es el único que tiene huecos? Este también, pues no apretéis mucho el cartón porque lo que venía bien es que fuera cartón que tuviera hueco en medio, ¿vale?, este tipo de cartón es el que mejor viene y hay que ir haciendo pilas, ¿vale?, para rellenar toda la caja, sujeta y paloma, estamos haciendo la primera prueba, ¿vale?, pues este más o menos menos, que es, este cartón, a ver, paloma, dame lo que está ahí, si no entendéis algo de lo que explico, ¿qué nos hemos quedado ahí?, pues metemos el cartón aquí para que lo coja, y seguimos, haciendo espiral, efectivamente, hasta completar, como en este caso hemos visto que el cartón que tenemos no tiene huecos en medio, no lo hagamos muy apelmazado, hagámoslo que se quede un poquito, necesitamos más, sujeta paloma, ¿cómo?, da igual, se hace igual, se hace con tiras, a ver, hay que dar recortes también de caja de cartón que en un momento determinado, si hacemos cortos, las cruzaremos, a ver, paloma, ¿qué te puedes hacer también?, a ver, proseguimos exactamente igual, seguimos haciendo, seguimos haciendo la espiral, vamos viendo más o menos, vamos comprobando de más o menos como llevamos ya la caja, necesitamos más, la mecha, la mecha ahora cortaremos toda la que sobra, no vamos a dejar esa mecha, no os creéis que ya queda mucho más, queda, queda, pero daros cuenta que ya tenemos casi la mitad de la lata, hay que apretarlo de tal manera que no rebase la tapa de la caja, quizás aquí, quizás aquí nos hayamos pasado un poco, ¿eh?, sujeta paloma, pues, si, se v realiza más o menos, Vale, habéis visto el problema que os he planteado, que a lo mejor el cartón lo he cortado muy alto y tiene que ser un poquito más bajo. Vale, que luego la caja cierre correctamente. Una vuelta, una vuelta más que le vamos a la sujeta, por favor, la secretaria. Gracias. Cuidado a manejar el culo, eh. Como en los cartón que tenga huecos, no lo voy a permazar mucho. Eso, que entre muy apretado, vale, para que ahora, cuando lo suelte, vale, se trata de hacer que la espiral se suelte un poco, vale, ¿estáis viendo? Vale, que la espiral se suelte un poco para que deje hueco entre los cartones. Bien, pues esto ahora lo hacemos y cortamos una cosa así la mecha. Si escutes, corta bien, porque raro, cuando no se trata de que se salga de dentro. Nosotros lo ponemos cortando. Sí, habrá que cortarlo antes porque... No hay tijeras. No hay tijeras, ¿verdad? No sé. Ahí está, ¿vale? Ahora vamos a ver. Hay que hacer lo que se suelte. Hay que hacer lo que se suelte. Hay que hacer lo que se suelte. ¿Vale? Hay que bajar un poco para que me deje la cera. Los primeros los había hecho sueltos, pero más bajos, pero los segundos me he ido un poco de balas. ¿Vale? ¿Veis que queda hueco? ¿Lo veis, muchachos? ¿Eh? Que queda hueco entre el cartón. Y ahora, seguirme. Venir un momento conmigo. Lo colocamos al baño maría. ¿Vale? Y ahora va a ir derritiendo toda la parafina que nos va a generar el baño maría porque si no el bote levantaría. ¿Vale? Va a ir derritiendo toda la parafina que nos va a generar la parafina líquida para tal. Necesito que vayáis a la mesa y que empecéis a preparar los cartones con la mecha dentro de vuestros botes. Venga. Y yo iré preparándola parafina. ¿Para qué? Parafina. 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 Esto de aquí está aquí. Sí, pero a ver, que ya lo hayamos todo. O sea que lo que queda aquí. Venga, vamos. ¿Ves? ¿Ves? Bueno, pues yo. Espera. Este no me usáis. El más la mecha abajo. Claro. Efectivamente. Ya os habéis dado cuenta que a mí me ha costado un poco cortarla antes de... Cuidado con la mesa, Juan Carlos, no aprietes mucho. Ya tenemos la palafina que ya se está derritiendo y ya se está preparando. Ya tenemos la palafina prácticamente derretida. Le queda ya muy poquito. Vamos a llevar la palafina se seca enseguida. Intentad que chorree la mecha. Me voy a dar para dos, pero no os preocupéis porque ya hemos dicho que mañana... Sí, nos va a venir justito. Que mañana, mientras queramos la charla... Ha quedado muy bien. Vamos a empezar a mojar las mechas de estos. Para que se fijen. Esto ya mañana, cuando vengamos por la tarde, nos vayamos a duchar para prepararnos a cenar y tal, ya podemos poner la palafina. Y irlo ya preparando. Pero ya vais viendo cuál es el proceso. Esto mañana, cuando vengamos, se le da unos golpecitos para que la cena vaya toda bajando. Y mañana, ya cuando vengamos, poco a poco, vamos completando. ¿Vale? Las que nos quedan. Dejamos aquí las tapas. Lo dejamos ya todo preparado. Y nos vamos a dormir. Ya nos cuenta enseguida cómo se seca la palafina. Corte.